Todas y gracias por acudir a esta rueda de prensa esta mañana que tiene un único objetivo que es anunciar una reorganización y el cambio en algunas áreas del equipo de gobierno con la finalidad de seguir ganando en eficacia en la gestión en el Ayuntamiento de Ciudad Real. El cambio en el desarrollo urbanístico y la modernización de la administración electrónica en este ayuntamiento va a llevar el nombre del señor Alberto Nillo. Alberto Nillo es el coordinador de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI, Ciudad Real 2022 que como saben en este año va a mover o esta estrategia tiene 12 millones y medio de euros de fondos CEDER. Su experiencia en la gestión de estos fondos de inversión europeos está más que garantizada y es conocedor de toda la tramitación y de la forma de ejecutar estos proyectos. Por lo tanto, mi confianza más absoluta en la labor de Alberto Nillo al frente de esta coordinación. En este primer año, solamente en este primer año, se van a invertir 2.700.000 euros en esta estrategia urbana. Ya hemos empezado con un proceso participativo que también va a dirigir el señor Nillo, ya empezó con la escuela de caminos y en breve se van a formar las mesas de participación. Igualmente, es esencial y obligado cumplimiento la administración electrónica y esta área también será llevada por Alberto Nillo. Hay que cumplir con una normativa. Ya la Junta de Gobierno local es electrónica. Les anuncio que ya el siguiente pleno, esto no será mérito del nuevo concejal, sino del anterior que llevaba la administración electrónica, el pleno y las comisiones también se harán de administración electrónica sin papel, que es a lo que pretendemos llegar. Pero a partir de ahora, la administración electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real la llevará a Alberto Nillo, porque también vamos a hacer una inversión de 984.000 euros en modernización de este ayuntamiento, que falta hacía modernizarlo. Como pueden ver, ambas estrategias requieren un esfuerzo muy grande por parte del concejal, que además no deja de gestionar todo lo que estaba gestionando, obras y planificación. Quiero recordar que se han licitado ocho obras por casi tres millones de euros con el remalente del año 2015. Almacenes municipales, la piscina de verano, el cete artificial, la calle Caracola, las pistas deportivas. También se van a asfaltar numerosas vías públicas. Voy a hacer muy breve un recorrido para que vean la entidad. La calle Ceuta, la avenida Valdepeñas, la calle Umbría, Itinaria Incesible, la calle El Carmen, la segunda fase, la calle Tetuán, la calle Valencia, Alicante, Castellón, Lentejuela, la calle Esperanza, la calle Santo Tomás de Aquino, Gregorio Marallón, Reala. Y también tenemos proyectos que se van a iniciar en breve. Tenemos la avenida de los Reyes Católicos, que saben que es una vía que es necesario asfaltar. Vamos también a hacer la avenida de los descubrimientos. Caminos en la Poblachuela. Y si algo necesita una dedicación de un concejal, pues en la Plaza de Cervantes, que el señor Lillo también se tiene que encargar de ella. Como no puede ser de otra manera, algo hay que descargar. Si el señor Lillo se va a encargar de todas estas áreas, tenemos que ir a descargar algunas áreas. Sara Susana Martínez Alcos, que es la portavoz, se va a encargar del área de mantenimiento en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Es un área transversal y de gran calado en la ciudadanía. Creo que no hay nada más importante que un ciudadano que un día ve una baldosa mal, una zarola que no está en buen estado, que la eficacia y la rapidez en ese trabajo. Además, la portavoz lleva el área de participación ciudadana, con lo cual recoge de manera inmediata todas las quejas de colectivos y vecinos. Y lo que estamos dotando es a la señora Martínez de una vía ejecutiva para llevar a cabo de manera eficaz y rápida todas esas reclamaciones ciudadanas. Mantendrá, seguirá manteniendo su portavocía, participación, juventud, infancia, mercado y protección de consumidores y usuarios. Santa Susana no pierde nada, pero viene a afrontar un área de muchísima importancia en el Ayuntamiento de Ciudad Real. El tercer cambio consiste en que la concejala Manuela Nieto Márquez lleve completamente el área de medioambiente. Todo el área de medioambiente dependerá de la señora Nieto Márquez, que ya se encarga del tema de limpieza diaria y también todo lo relativo al reciclaje y a la recogida de residuos. Lo que el lunes vamos a recoger, el lunes es dos pajaritas por todo el trabajo que se está haciendo y va a gestionar de manera completa todo el área de medioambiente, lo que incluye parques y jardines, parque de la Atalaya, recogida de residuos sólidos, todo el tema de ordenanza, de terrazas, de licencias, recaerá en la señora Nieto Márquez, que también asume un reto muy importante porque es esencial para la ciudad que estos servicios funcionen bien. Y el último cambio será que David Serrano de la Muñoz apasará a ser el secretario de la Junta de Gobierno Local. David Serrano, que es el concejal, entre otras áreas, del régimen interior, será la persona encargada de gestionar políticamente todo lo relativo a la Junta de Gobierno Local. Como pueden ver, es una reorganización que entiendo que dará más eficacia y más ejecutividad a todas esas áreas y lo que quiero que quede claro es que este equipo de gobierno prioriza una estrategia de cambio de ciudad y una modernización de la misma. Y con la estrategia de UCI y con toda la implantación de la administración electrónica estamos convencidos de que Ciudad Real, por fin, será esa ciudad que todos deseamos. Y esta es la reorganización y los cambios que les quería anunciar en esta mañana. Entiendo que son de calado, entiendo que son importantes y que estoy convencida de que funcionarán. Y a partir de ahora, pues, a su disposición para este tema o, como siempre, para lo que ustedes desean. Pues mira, cuando anunciamos este cambio, lo de la estrategia de UCI todavía estaba un poco en el aire. Se habíamos presentado el proyecto, pero no teníamos la concesión de estos 10 millones más los dos y medio del ayuntamiento. Y, efectivamente, el señor Lillo puede con todo, pero todavía no teníamos la estrategia de UCI. Una vez que nos hemos puesto a funcionar y hemos creado el grupo de trabajo de UCI, nos hemos dado cuenta que la coordinación del mismo requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces, ha variado la estrategia de UCI, porque la confianza en unos y en otros sigue siendo la misma y el cambio viene por esa asunción de Alberto Lillo, de esa coordinación y de la administración electrónica. Las circunstancias han cambiado por la concesión de la UCI y, por eso, aquella decisión que dije que no se iba a producir, bueno, pues las circunstancias ya que no se iba a producir. Pero, Manuela, por eso es justo, ¿eh? Porque cuando cambiamos la portavocía no teníamos todavía la concesión de la UCI. Una vez que se anuncie esto habrá que hacer los cambios efectivos de documentación de firma por parte de la Alcaldía de estos cambios, pero entrarán en funcionamiento el lunes, a ser posible, lo intentaremos poner en marcha ya el lunes para que empiecen a funcionar. Es verdad que el señor Lillo se ha puesto a disposición de sus dos compañeras, como no puede ser de otra forma, porque esto requiere también una coordinación entre lo que ya se estaba empezando a hacer y lo que se va a seguir haciendo. De todas formas, decirles que aquí en el equipo de gobierno no hay compartimentos estancos. Todo el gobierno es de forma transversal y todos los concejales llevamos una misma línea. No van a cambiar las áreas porque el concejal encargado sea otra persona. Y los proyectos que se han iniciado, desde luego, se seguirán trabajando exactamente en la misma línea que se estaban trabajando hasta ahora. Pues mira, la administración electrónica, primero, es el cumplimiento de la ley, porque hay una ley que nos obliga a que toda la tramitación sea así. Y, segundo, agilidad para los ciudadanos. Ten en cuenta que cualquier tramitación que se hace por un procedimiento informático siempre es muchísimo más ágil que el papel de tener que ir a un sitio, a otro, a otro para realizar un trámite. Una vez que todo el ayuntamiento esté adaptado a la administración electrónica, los registros serán muy sencillos, más sencillos. La tramitación de licencias, cualquier expediente que se quiera consultar. Por lo pronto, internamente, que la Junta de Gobierno ya sea por la administración electrónica, que el Pleno y las convocatorias de las comisiones también sean, permite agilidad interna y el conocimiento por parte de todos los grupos de una manera más rápida y más completa de cualquier documentación que vayamos a llevar. Y es verdad que, si dentro se trabaja más rápido, los ciudadanos recibirán más eficacia afuera sin lugar. Pues los siguientes pasos que se van a dar. Nosotros ahora iniciamos todo el proceso de participación con las mesas en cada eje. Ya os anunciaremos quién forma parte de cada mesa, porque empezamos ya con la universidad, con la escuela de caminos el otro día. Tenemos que hacer un manual de procedimiento que nos pide la Unión Europea. El manual de procedimiento consiste en toda la actuación que se va a realizar. Se anunció ya que en la Junta de Gobierno local del lunes tenemos que determinar también el logotipo de la estrategia de UCI, pasará por la Junta de Gobierno, tenemos que ver ese logotipo. Y estamos en todo el inicio de conformar la estructura de trabajo, de conformar el manual de procedimiento y empezar el área de participación. Todo el proyecto está basado en esas mesas de participación, que contará con colectivos y entidades de la ciudad en cada una de las áreas que estamos estableciendo. Es un proceso que la puesta en marcha tiene que ser muy sólido. Es verdad que es bastante lento, porque toda la documentación tiene que ir tramitándose, todo subida a una plataforma, y para que empiece a andar, los pasos de inicio son más lentos, pero hay que darlos de esa manera, porque si no, si los cimientos no son sólidos, pues luego lo mismo se puede complicar. Y os recuerdo que es una estrategia de Ciudad Real 2022, es una estrategia medio-largo, y por lo tanto estamos en el inicio. También os voy a decir que por la información que tengo, no somos los más lentos, al contrario. Somos de los primeros en presentar la documentación. Estamos siendo muy ágiles y hemos conformado un gran equipo. Nosotros ya tenemos presupuestado, o sea, está presupuestado ese tema de la administración electrónica. Tenga en cuenta que es que la ley nos da unos plazos, y bueno, pues aquí no estaban las cosas como de bien están, ni en equipación, ni en todos los programas que son necesarios. Está presupuestado, está presupuestado, no tenemos que hacer ningún cambio. Esas bandas de espacio, esas bandas de espacio. A mí me encantaría que empezasen ya. Yo soy contenta porque el lunes empiezan las obras de los talleres municipales, que es importante. En esa semana también me han confirmado que el lunes, martes, empieza lo del basto de la piscina, del polideportivo, que también es muy importante. Las obras de la Elisa Cendreros, si no nos equivocamos, serán mediados de la semana que viene, finales de la semana que viene. Entonces, estamos iniciando un gran abanico de obras. Yo de verdad entiendo que entre los almacenes, la plaza de Cervantes, el Elisa Cendreros, y en cambio la piscina es un comienzo de año muy positivo. Ciertamente, los proyectos que he hablado, la Avenida de los Reyes Católicos, la Avenida de Descubrimientos, ya entran dentro de las inversiones de este presupuesto que les recuerdo entendido la semana pasada, que fue cuando se publicó. Entonces, las que estamos iniciando son las del remanente que se adjudicaron en el 2015. Y con la entrada de vigor, que si no me equivoco, era el boletín, fue la semana pasada, empezarán los proyectos inversores de presupuesto en el 2015. Estamos con la primera retirada, es verdad, y también aprovecho que estéis aquí, los medios de comunicación, porque los vecinos están viendo como que las obras van muy despacio. Y no es que vayan despacio, es que hay que hacerlo con mucho cuidado. Es que hay que hacerlo con mucho cuidado. En la Plaza de Cervantes no se puede meter una excavadora que levante todo el país, todos los adoquines de una sola vez. No es sencillo, porque cada estrato que se va abriendo, tenemos que ver qué nos encontramos. Es una operación complicada. Ayer lo decía Emilio Velado, el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Ciudad Real, que esto es, yo lo comparo un poco con una operación de cirugía, que hay que ir abriendo para ver lo que nos encontramos, ir viendo la solución que tomamos. Entonces, cada vez, se ha retirado todo el adoquinado, se ha protegido el arbolado, se ha retirado Cervantes, que también ha sido mediáticamente muy llamativo, está en el Museo de Quijote para que todo el mundo lo pueda visitar. Y las obras, sobre todo, hasta que se determine el daño que tenemos abajo, tienen que ser de esta forma. Una vez que se determine, se empiezan a cambiar cubrirías, a meter cableado, a hacer el relleno de la plaza, que yo me imagino que irán más aquí. Pero esta primera fase es especial, porque hay que ver cómo está todo. Hacer los edificios de alrededor, asegurar... La seguridad es esencial en esta primera fase de la obra, como pueden comprender. Y yo vuelvo a repetir, como cada vez que alguien me lo pregunta, que sé que los vecinos están sufriendo molestias, que sé que los hosteleros lo están pasando muy mal, los de la plaza de Cervantes, porque me lo han trasladado, pero es una obra estrictamente necesaria que había que hacer. Y, bueno, pues la valentía del equipo de gobierno y la coherencia con la oposición, porque ya me he puesto aquí más de una vez a reclamar que se hagan las obras de la plaza de Cervantes, pues la coherencia con eso, no sé, va que ya las hemos iniciado, y eso seguro que las terminaremos. Se están mirando las inspecciones técnicas de edificios, si cumplen las inspecciones técnicas de edificios. Ya vieron hace unos días que el murete externo de los edificios que se había demolido, pues empezó a tener una grieta, con lo cual hemos tenido que hacer un estudio para ver esa grieta que se está produciendo. Se está mirando con todo detalle, porque si encontrásemos algún problema que nos llevase, y de verdad, perdónenme que no lo técnicamente, a tener que poner algún elemento de seguridad en los edificios, que yo desconozco técnicamente qué elemento puede ser, pues nos pondríamos manos a la obra para asegurar la estabilidad de los edificios. Y bueno, pues hay dos edificios que ya han tenido que ser derrumbados, y tenemos que ir con muchísimo cuidado en esta obra, con muchísimo cuidado en esta obra, que ya le digo, está siendo estrictamente vigilada por el jefe de obra, que Acuona también estará pendiente en cuanto crecemos con el tema de tubería, y que el señor Lillo, entre sus cometidos, pues también está a no perder ningún paso de lo que esté pasando en la Plaza de Ferran. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.